¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué viniste a este mundo? La mayoría de las personas no sabe responder esa pregunta y sin embargo quieren emprender, quieren empezar negocios, proyectos, escoger carreras para toda la vida cuando no han hecho este trabajo de descubrimiento interior. Y a ese propósito le vamos a llamar el Ikigai, como le llaman los japoneses. ¿Conoces tú el Ikigai? ¿Conoces tú tu propio Ikigai? ¿Te gustaría descubrirlo? Eso y más te lo cuento en esta serie especial llamada El Camino Ikigai, donde te comparto la filosofía espiritual para emprender con éxito desde tu propósito y misión de vida. Porque emprender solamente no garantiza tu felicidad ni tu éxito, pero si emprendes desde tu propósito, vivirás en gozo, disfrutarás hacerlo y además sentirás una conexión brutal con tu misión de vida, con tu mercado, con tus clientes. Y ¿sabes lo que pasa cuando vives así? Manifiestas abundancia y éxito. Y si eso es lo que tú estás buscando, entonces quédate por aquí, que esta serie especial es para ti. ¡Comenzamos! Buenos días, sorpresa. Te doy la bienvenida a esta serie especial dedicada exclusivamente a hablar sobre los secretos de esta manera de vida, de esta filosofía espiritual llamada Ikigai, tal como te expresé en el episodio anterior de Manifestación. Estuve hablando sobre qué es el Ikigai y las 10 leyes del Ikigai y la importancia que tú descubras tu Ikigai o propósito de vida. Y vamos a estar durante esta semana y parte de la próxima hablando sobre este tema. Y lo primero que te voy a compartir, ¿verdad? Te di una pequeña introducción en el episodio anterior. Si no has escuchado el episodio anterior, voy a dejártelo aquí en las notas de este. El episodio anterior habla de las 10 leyes del Ikigai y de la importancia que tiene descubrir tu Ikigai. Hoy te voy a explicar qué es el Ikigai, en qué consiste, cómo puedes iniciar este proceso de descubrimiento de tu Ikigai. Y además, ustedes me han inspirado y como estamos justamente en las puertas de nuestro aniversario número 6, desde que comenzó este podcast, desde que comenzó la plataforma de Renuncia Feliz, he estado sondeando a toda la comunidad y el tema de propósito vuelve y sale, vuelve y sale. Marisa, el propósito, ¿cómo sé si estoy emprendiendo desde mi propósito? Marisa, ya he dado dos o tres palos a ciega y no doy con mi propósito, emprendo en cosas que detesto. Y es porque la mayoría de las veces no puedes desvincular la necesidad de trabajar para hacer dinero de lo que es tu propósito. Y el Ikigai viene justamente a integrar todos estos elementos. Eso es lo que te voy a estar explicando, no solo hoy, sino a lo largo de estos episodios de esta serie especial. Pero tengo algo para ti y ya verás más adelantito en el episodio, más adelantito te voy a contar de qué se trata. Así que lo que vas a descubrir aquí en este episodio y durante esta serie lo vas a poder complementar con información adicional que voy a dejar lista para ti, ¿ok? Te voy a contar un poquito más adelante de qué se trata. La palabra Ikigai. Vamos entonces. La palabra Ikigai se usa para referirse a la fuente de valor de la vida propia. Y a lo mejor, aunque este es un podcast de creación de negocios, de negocio y de emprendimiento, vamos a la base, al origen, a tu esencia, que es la materia prima de la que se construye cualquier cosa que tú hagas. Si tú, por ejemplo, lo que tienes es desesperación, como te hablé la semana pasada, estás en supervivencia, es bien fácil que todo lo que salga de ti, las supuestas ideas de negocio, los supuestos productos, los supuestos eventos que haces, vienen de la supervivencia porque tú estás en supervivencia. Y terminas generando cosas que no se venden, productos que nadie quiere, ideas que no hacen sentido contigo porque no estás conectada con tu propósito ni con nada que haga sentido en tu vida porque estás en el canal de la supervivencia. Así que sí, aunque estemos hablando de negocios, todo va a comenzar a partir de ti, todo comienza contigo. Así que el Ikigai se refiere a la fuente de valor de la vida misma. O sea, qué es lo que hace que tu vida se sienta valiosa, que se sienta que vale la pena vivirla, como dicen, a mí no me gusta decir vale la pena, pero que es una vida que merece ser vivida. ¿Ok? También es una palabra que se utiliza para referirse a circunstancias mentales y espirituales en las que las personas sienten que sus vidas son valiosas. ¿Ok? Así que lo vemos como algo externo referente a, lo podemos comparar a una fuente de valor que le genera valor a tu vida, eso que está allá afuera que genera valor para ti o eso que está aquí adentro, en mi mente, en mi espíritu, que hace que me sienta bien con la vida que tengo. Así que no puedes ser más coherente con todo lo que yo te enseño. Yo hablo mucho del juego externo y del juego interno, pues el Ikigai recoge las dos cosas, la parte del juego externo y la parte del juego interno de una manera magistral. Y no es que yo descubrí el Ikigai en estos días y ahora te digo que tiene coherencia. Es al revés. Yo llevo mucho tiempo trabajando en mi Ikigai, mucho antes que tú me conocieras, mucho antes de que el podcast existiera, incluso de haber comenzado mi primer negocio. Y lo que yo he hecho con esta plataforma, y es una de las razones por las que traigo este tema como con el motivo del aniversario número 6, es que cuando yo empecé a hablar de lo que yo empecé a hablar, cuando yo empecé a hablar de la misión personal, de encontrar tu propósito, la visión de vida, el fuego, si tú has tomado los programas conmigo, el fuego, todo esto es lenguaje en blanco y negro, como dicen los gringos en Plain Vanilla, de explicar los conceptos del Ikigai. Cuando yo empecé a hablar en el podcast, yo no me sentía lista para hablar del Ikigai. Y yo decía, ¿cómo yo hago para explicar esto en mis propias palabras? Y no pensé incluso que esto se iba a quedar como en el clóset. Se iba a quedar como, pues, yo en aquel momento estaba descubriendo mi comunidad. No sabía la apertura que había para entender estas cosas. Ahora, seis años después, te puedo decir que me siento lista para hablar de este tema y que te puedo decir que es el fundamento, es como decir, son los puntos cardinales de todo lo que yo hago en Renuncia Feliz, en mis talleres, en mis programas de emprendimiento, en mis programas de escalación de negocio, todo es partiendo del Ikigai. Por eso, lo que vamos a discutir por aquí te va a resonar tanto. Sin embargo, es importante que permitas primero que la información aterrice en tu cabeza, recíbela, procésala y después ejecútala, porque la información sola no hace milagros por ti. El conocimiento no es conocimiento hasta que lo usas, ¿ok? Así que, en definición, el Ikigai es un término japonés que podríamos traducirlo como propósito vital o sentido de la vida, ya que hace referencia al valor en nuestra vida. Específicamente, mira qué interesante, en lo que es rutinario, en la rutina de vida, y no me refiero a rutina como de forma despectiva de que hay que hay en la rutina. No, no. Es que el Ikigai lo vives en el día a día. Por eso, recomiendo que construyas un negocio a partir de tu Ikigai, porque en el día a día de realizar las actividades y el trabajo que toca hacer dentro del negocio, tanto en sus fases iniciales como en sus fases de crecimiento y desarrollo, es importante que te mantengas dentro de ese propósito. Quizá tú has visto algún referente de la música, algún atleta, algún mujer o hombre de negocios que tú lo ves y tú dices, wow, es que esta persona, con todo el éxito que tiene, yo la veo siempre que está como jugando. Esta persona nunca se ve, o sea, mira que muchas cosas hace y se ve siempre que está divirtiéndose tanto y pasándola bien. A veces te da una energía como de niño pequeño, juguetón, está siempre feliz. A mí me recuerda mucho a mi hermano, por ejemplo. Mi hermano es músico, no músico de que se dedique a tocar música. Él trabaja más en la producción musical y ha ganado Grammy y todo esto, produciendo música para otros artistas. Y mi hermano, desde que era niño, siempre estaba sacándole sonido a algo. Yo me acuerdo en los años 80, las que son más o menos por ahí de mi generación, que no habían todos estos equipos tecnológicos que los millennials nacieron con ellos. Básicamente, no digo en las manos, pero sí cerca. Y que niños de la generación de mi hija nacieron con ellos casi en la mano. Pues nosotros, los que nacimos en los 80, hemos visto la evolución desde lo más análogo hasta lo más digital. Y en nuestra época, los radios para oír música, pues tú tenías un radio que abría una cajita y tú ponías ahí un cassette. Y ese cassette tenía una cinta. Bueno, también vimos los discos de vinil que se tocaban en el tocasinta, era que se llamaba, tocadisco. Pero específicamente cuando era pequeña, recuerdo que mi abuela tenía un radio que tenía doble cassette. Entonces, yo veía a mi hermano jugando, metía un cassette en uno y metía un cassette en otro de estos cassettes que venían en blanco, que no tenían nada. Y él mezclaba música desde esa época jugando en casa. Por ejemplo, grababa un pedacito de una voz hablando, a lo mejor un pedazo de una canción, en un cassette. Después le daba play y él hacía la segunda voz. Y esa combinación la grababa en el segundo cassette que estaba en record. Uno estaba en play y el otro estaba en record. Y él estaba haciendo ingeniería de sonido desde que tiene como 8 años, como a la edad de mi hija. Y yo lo veía tan, como que qué cool lo que hace mi hermano. Y cuando él se entra a la universidad a estudiar comunicaciones, pues yo como que no entendía que tenía que ver aquello con esto. Y siempre estaba en comunicaciones, pero en la banda de la universidad. Estaba en comunicaciones, pero en el grupo musical no sé qué. Estaba en comunicaciones, pero editándole música no sé a quién. Y poquito a poco yo lo vi que se fue como perfilando esto que él está haciendo por los pasados, qué sé yo, 20, 25 años. Y de verdad que las veces que yo visito a mi hermano, el estudio que él tiene en la casa, que una vez yo hice unos stories desde el estudio de grabación de él y él me ayudó mucho cuando yo estaba empezando mi podcast, aunque yo empecé un podcast muy sencillo. Me enseñó algunas cositas de edición y, bueno, no al nivel de él, ¿verdad? Pero es un recurso que siempre tengo por ahí cerca a quien puedo consultar. Él no vive aquí en Puerto Rico, está en Estados Unidos, pero las veces que lo he visitado y cuando vivía aquí, su estudio era como un templo, es como un templo. De hecho, ahora donde él vive, donde se está mudando ahora mismo, pero donde vivía en Estados Unidos, él tenía la parte de abajo de la casa que era como una especie de sótano. Todo eso estaba convertido en, parecía un templo, porque tenía otra iluminación, otra frecuencia, todo eso estaba con paneles acústicos y tú oyes, tiene esa sensación en los oídos. Pero sobre todo, él entraba ahí y yo lo miraba y seguía siendo el mismo niño que yo veía jugando con el radio de mi abuela, cambiando cassettes. Y yo lo sigo viendo hoy. A veces él se graba o nos manda fotos de, mira, grabé esta canción para el artista tal o hice tal cosa. Y yo veo al niño jugando. Mi hermano es de los pocos seres humanos cerca de mi vida que encontró su Ikigai bien temprano en la vida. Y es feliz haciendo lo que hace porque lo encontró temprano sin haber estudiado Ikigai, sin haber buscado nada de esto. Simplemente dentro de las circunstancias, la historia, el contexto, la exposición que tuvo o las decisiones que tomó muy joven, siguió su Ikigai. Y yo recuerdo cuando yo todavía no tenía negocio, que mi hermano posteaba en su Facebook personal cuando estaba encerrado en el estudio. O sea, hacía una foto bien bonita y decía, aquí jugando. Aquí jugando. Él nunca se refiere a su trabajo como trabajar. Él siempre se ha referido como, es que yo voy al estudio a jugar. Es que yo entro a jugar como a las 10 de la mañana y termino de jugar como cuando se acabe la inspiración. No tiene un horario de entrada ni de salida porque se siente tan feliz haciendo lo que hace. Que se tiene que poner recordatorios de parar porque tiene que dormir o comer porque está tan envuelto haciendo lo que le gusta. Y de verdad es divertido. Le gusta, se lo disfruta, no le pesa. Entonces, te lo pongo de ejemplo porque a veces estamos buscando allá afuera el referente más brutal, el empresario más exitoso y a lo mejor tienes a una persona cerca de ti que vive en su Ikigai. A lo mejor es otra persona de tu familia, un amigo, un líder al que admiras. Yo te puedo decir, no toda mi vida, pero en esta etapa de mi vida yo estoy viviendo en mi Ikigai. Y lo descubrí no hace tantísimo tiempo, pero gracias al Ikigai a que hice este trabajo de Ikigai, yo descubrí por dónde yo podía emprender y que funcionara. ¿Ok? Así que ya en los próximos episodios te voy a ir explicando un poquito más por qué emprender desde el Ikigai te da posibilidades mucho más amplias para tener éxito en la vida. Así que el Ikigai se refiere a esa referencia de valor en nuestra vida, en la tuya y en la mía, en la que hacemos converger pasiones y talentos con aquello que el mundo necesita y está dispuesto a pagar. ¿Ok? Aquí está juego interno, juego externo. Voy a repetirlo. En el Ikigai hacemos converger pasiones y talentos, que eso es interior, con aquello que el mundo necesita o está dispuesto a pagar. Lo que el mundo necesita, quiere o está dispuesto a pagar. ¿Ok? Ahí está la magia. Ahí es donde se cruzan los planetas. Ahora bien, ¿cómo identificas tu Ikigai? Te voy a dar cuatro preguntas guía. Las vamos a elaborar a lo largo de esta serie. No te lo pienso decir todo hoy porque si no sales con la cabeza abrumada y no sabes cómo procesar esta información. Y como te dije al principio, quiero que la recibas, la integres y la proceses y la puedas aplicar. ¿Ok? Pregunta número uno que te vas a hacer para identificar tu Ikigai. ¿Qué es eso que amas hacer? Lo que el mundo conoce como pasión. Hay personas que creen no tener pasión. Yo siempre recuerdo, mi querida Janet, a lo mejor me está escuchando aquí. Ella es de las primeras oyentes que tuvo este podcast y todavía me escucha y todavía está en la comunidad y todavía está súper activa y todavía viene a mis programas. De hecho, Janet estuvo en mi primer taller, cuando yo di el primer taller al público allá para el 2018. Y yo recuerdo que uno de los ejercicios que hicimos en ese taller fue para comenzar a identificar tu Ikigai. Te digo que este es un tema que yo vengo trayendo desde hace tanto tiempo, desde que comencé. Comencé a partir de esto. ¿A quién renuncia feliz? Y recuerdo que ella disfrutó muchísimo el taller, pero terminó diciéndome, Marisa, está todo bello, pero ¿qué hacemos los que no tenemos ninguna pasión? Y eso me marcó tanto que yo me acuerdo todavía de esa conversación y me quedé un rato hablando con ella porque ella estaba convencida que ella no tenía pensiones en la vida. Y la conclusión a la que llegamos en esa conversación fue que esto no es que no tienes pasión. Es que estás tan desconectada de tus pasiones que eres incapaz de descubrir ninguna. Y su camino, en el caso de esta chica, su camino ha sido justamente descubrir cuál es su pasión. Y te puedo decir que un par de años después, esa Janet se ha convertido, un par de años después de esa conversación, en una mujer que tiene muy claro cuál es su Ikigai. Y le ha tomado trabajo porque creía que no tenía ninguna pasión, porque creía que no disfrutaba nada, no era buena en nada. La pasión, esa primera pregunta, es lo que amas. Y en esta primera pregunta debes descubrir qué es aquello que te gustaría hacer para siempre. Esa es una pregunta que ayuda a hacer un descubrimiento relacionado a lo que es la pasión. ¿Qué es lo que amas tanto que podrías hacer para siempre, incluso si no te pagan? Ah, ahí está la cosa. La pasión no está sujeta a que me paguen por ella. Yo, por ejemplo, no podría no educar, no enseñar, no ayudar a otros en base a la información que conozco. No puedo, no, o sea, me cuesta quedarme callada, no porque necesite hablar, sino que yo tengo, digamos, una gran sensibilidad, detecto cuando alguien la está pasando mal por falta de información y yo no puedo no hacer nada. Me cuesta mucho no ofrecer ayuda, me cuesta mucho no venir y recoger la información que esa persona necesita, integrarla y explicársela en blanco y negro. Y esa alquimia que ocurre en las personas cuando no saben algo, luego lo saben y lo entienden y lo pueden aplicar, esa transformación de vida que hay de no saber a saber y aplicar, ser facilitadora de esa transición, ahí está mi Kigai. En mi caso, el educar a otros es parte, es uno de los elementos de mi Kigai y está vinculada, en mi caso, a esta primera pregunta. Es una de mis pasiones. Y también estoy, esa pasión relacionada a enseñar está amarrada de la mano a lo que es comunicar, comunicar, hablar, explicar. Por eso llevo seis años hablando todos los días por este podcast y no me pesa hacerlo. Y ¿sabes qué? Lo hago, le sale gratis a quien lo consume. Y ¿sabes qué? Pago por poder estar aquí todos los días. Y cuando yo empecé, yo no tenía clientes, yo no tenía nada y lo hacía aunque no me pagaran. Ahora mismo tengo miles de clientes que han llegado por el podcast, pero no es que yo hice el podcast para buscar clientes. Yo hice el podcast para honrar mi Kigai, para llevar mi mensaje y educar a través del conocimiento que puedo compartir o de mis experiencias. Así que uno de los indicadores es que lo podrías hacer por siempre. Te puedes imaginar viejita haciéndolo, de aquí a 20 años haciéndolo, en esta etapa de la vida, haciéndolo y lo harías tanto si te pagan como si no te pagan. ¿Ok? Lo segundo, ¿qué crees que el mundo necesita de ti? Esta es para muchas personas complicada y yo le voy a dedicar un episodio a cada una de estas porque yo te las estoy informando, pero explicándote y cómo, verdad, cómo llegar ahí. Quiero dedicarle sus ratitos a cada una de ellas. La misión es más como el ¿para qué vine aquí? ¿Qué crees que el mundo necesita de ti? Esta pregunta está vinculada con el juego externo, con el otro. La primera está vinculada contigo y fíjate que es la primera. La pasión es lo que yo amo. La misión es lo que el otro necesita. ¿Qué es lo que el otro necesita de mí? El mundo, el otro como un colectivo, la humanidad, las personas, el mundo. Y vamos a poner un slash. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Slash quiere de mí. No siempre es en base a necesidad. Ejemplo, si tú eres una persona que desde pequeña eres muy graciosa y siempre que haces un chiste la gente se ríe y eres el alma de la fiesta en tu familia, pues tú puedes ir notando que el mundo necesita de mí esa chispa de jocosidad y de diversión. A lo mejor, aunque tengas el talento para el chiste y la gracia, también hay un asunto de que el mundo es feliz contigo. La humanidad alrededor de ti se disfruta este lado tuyo. Es posible que tú descubras que el mundo es un mejor lugar, la familia es un mejor lugar, la escuela es un mejor lugar, la comunidad es un mejor lugar. Cuando yo llego y soy el alma de esa fiesta y no se trata de ti. Se trata de cómo tú mejor ayudas al mundo. En mi caso, el Ikigai de lo que tiene que ver con comunicar y con enseñar, el Ikigai no, la pasión, la pasión que tiene que ver con educar y enseñar y comunicar, también está aquí en mi misión, en mi misión. Y yo he sentido este llamado desde mucho tiempo de ayudar a las personas a encontrar su camino de libertad. Esto yo lo he hablado aquí todo el tiempo, lo he dicho muchas veces, lo he dicho en mis talleres, que la misión mía, yo la siento ahí. El mundo, ¿qué quiere de mí? Que los ayude a encontrar su camino de libertad. ¿Cómo yo descubrí eso? Cogiendo un curso, viendo unas clases. No, esto es un trabajo y ya te lo explicaré más adelante de descubrimiento continuo. Yo creía que era otro. En la medida en que he ido ejecutando, se ha refinado mi misión, se ha refinado y yo cada vez conozco más y descubro, puedo tener una misión adicional. Pero en estos momentos de mi vida está vinculada a la pasión, la misión de ayudar a otros a encontrar su camino de libertad, que ahí está su felicidad, ahí está su abundancia, ahí está todo lo que enseño. Yo te enseño emprendimiento para que encuentres tu camino de libertad, te vas dando cuenta. Y lo hago a través de la educación, a través de cómo comunico, a través de la palabra. Así que la número dos es lo que tú piensas que el mundo quiere de ti. Y esto requiere tiempo. Esto no es que me senté, hice la tarea, Marisa ya está, corrígemela. No, no es así. Así que esa es la número dos. La número tres, es lo que llamamos la vocación o el talento. ¿Qué es? Aquellas cosas que se te dan bien y se te hace fácil realizar. Esas destrezas para las que desde pequeña a lo mejor te destacaste, a lo mejor es pintar, a lo mejor es cantar, a lo mejor son los números, a lo mejor son las tablas de Excel. A lo mejor, en mi caso, que se me da bien y que se me hace fácil realizar, está al frente del público. Y por eso estudié teatro. Y por eso, yo todo eso lo he integrado con el tiempo. Pero que se me da bien, educar a otros. Así que mi vocación se parece mucho a qué, a mi pasión. Y por ahí es que vamos a engranar la cosa. No es que lo hagas lo mismo que yo. Es que queremos encontrar dónde converge aquello que amo hacer con aquello en lo que soy buena haciendo que también el mundo necesita. está llegando conmigo. Y por último, la número cuatro, son cuatro elementos dentro del IKIGAI, aquello por lo que otras personas te pagarían. Y esto le da conflicto a muchas personas porque aquí hay que hacer un trabajo de mentalidad para poder contestar esta pregunta. Porque si tú me preguntas, si tú le preguntas a la Marisa de hace 15 años, 20 años, jamás hubiera pensado que a mí me pagarían por hablar. jamás habría pensado que aquello en lo que yo puedo ayudar a otros, aquello que yo ayudo a otros a lograr, o sea, que ese conocimiento mío, la gente estaría dispuesta a pagar por él. Jamás en la vida. Así que la Marisa de 25 años de edad no hubiera puesto en la número cuatro que las personas pagarían por aprender conmigo. Yo pensaría que eso la gente paga por ir a la universidad y aprender allá. o por ir, no sé, a otros espacios. Pero a mí, no. Así que esta es una pregunta que puede estar vinculada a la experiencia profesional por lo que ya te han pagado en otros trabajos, a tu carrera, si tu carrera es algo que es coherente con tu propósito, con tu misión, tus talentos y tu pasión. y con esto se completan las cuatro áreas del IKIGAI, ¿ok? Lo que amas hacer y casi siempre lo que amas hacer también se parece a tus hobbies porque es lo que haces en tu tiempo libre, es lo que a lo mejor cuando nadie te ve, tú ya hayas escondida, buscas información sobre ese tema, esa es tu pasión. Vamos a empezar descubriendo cuál es tu pasión, qué actividades amas hacer, cuáles te gustaría realizar pero a lo mejor te la tienes en tu bucket list pero es algo que te apasiona, ¿ok? Entonces, para darte un poquito de contexto, la palabra IKIGAI viene de la combinación de IKI que es una especie como de verbo en japonés llamado IKI, IKU, espérate, IKURU, viene del verbo IKURU que significa la vida diaria, el día a día. El diario vivir es como decir nosotros el diario vivir, IKI es el diario vivir, GAI significa valor, así que es como el valor de la vida diaria y si la fuéramos a traducir literalmente IKIGAI es la felicidad de estar siempre ocupada o aquello que hace que la vida valga la pena vivirla en el día a día. En otras palabras, tener un propósito de vida. ¿Te tiene sentido? Ahora bien, este concepto japonés no significa que llenes tu día de tareas y que te llenes de trabajo, de actividades sin sentido porque eso no tiene nada que ver con IKIGAI. Hay personas que creen que si se dedican a su pasión ya están en su IKIGAI y entonces se siguen en pasiones que no se basan en la realidad, no le traen resultados, la gente no paga por eso, especialmente a los que están emprendiendo y terminan desanimándose cuando sus sueños no se materializan. ¿Ok? Entonces, también a los que no emprenden y están alejados de su IKIGAI terminan escogiendo carreras porque me da dinero estatus pero son inmensamente felices. ¿Conoces a alguien así? Que a lo mejor se estudió la carrera de leyes o se estudió la carrera de medicina o se estudió la carrera de maestro o se estudió la carrera de este, no sé, la carrera que sea porque es que eso me da un estatus o eso me da un estándar o me garantiza un trabajo pero tú ves esta persona apesta en su trabajo amargada no ama lo que hace tanto si emprendes como si se trata de tu carrera profesional como en un empleo en ambos casos el tiempo termina a pasar termina pasándote la factura en forma de pesadez insatisfacción amargura etcétera y luego pues tus proyectos terminan desvaneciéndose sin llegar a ningún sitio por otro lado es lo opuesto a buscar tu felicidad cuando solo buscas tu felicidad todo se trata de ti y esto sí que me has escuchado decirlo cuando tú solamente estás emprendiendo para tu bienestar para tu felicidad para tu libertad y tú estás buscando dinero para ti porque tú quieres porque tú esto eso tampoco es el ikigai centrarse en la propia felicidad termina siendo producente porque la búsqueda de la felicidad y la determinación de sentirte feliz puede generar rápido que te decepciones rápido que te te sientas insuficiente porque es como una obsesión en ti mismo y eso no es el ikigai el ikigai integra lo que te hace feliz con lo que el mundo quiere o desea de ti y aquello por lo que te pagarían pero también las cosas en las que eres buena o que eres bueno así que esas son las preguntas con las que te dejo hoy ¿qué es lo que amas? ¿en que eres buena? ¿por qué me pagarían? ¿qué es aquello que el mundo quiere o necesita de mí? ¿ok? no es algo que se contesta tomándote un café o en una tarde esto requiere un tiempo de reflexión y yo voy a acompañarte en el proceso te voy a decir cómo lo puedes hacer lo más importante del descubrimiento del ikigai es que seas brutalmente honesta honesto contigo no funciona y esto verdad yo se lo digo a mis estudiantes las que han pasado por la jornada me han escuchado decir esto y también en el público a veces en las redes a veces por aquí en el podcast lo digo sea honesta contigo si ya tienes en la cabeza una idea de negocio porque está en tendencia qué sé yo quieres hacer una tienda virtual ajá pues tú no vienes a hacer el ikigai para espetarle la tienda virtual para hacerla funcionar porque no está siendo honesto contigo si tú estás haciendo una tienda virtual porque te cogiste un curso de e-commerce donde te dicen que esa es la forma de ganarte la vida ahora ya tú tienes un prejuicio no vas a poder hacer un ikigai honesto el ikigai no tiene que ver con modelos de negocio tiene que ver con encontrar ese punto donde se cruzan tus talentos tus pasiones lo que el mundo quiere de ti y tu misión de vida aquello por lo que te pagarían y entonces eso que descubres lo puedes convertir en un modelo de negocio a partir de eso que descubres no coges un modelo de negocio o una idea de negocio y la espetas en el ikigai no te engañes ok si estas preguntas no generan tanta información como la que necesitas para poder descubrir tu ikigai pues sigue haciéndote preguntas que te gustaría que pasara en el mundo que cosas te harían felices si pasaran alrededor de tu vida te gusta tu vida tal como es hoy que te saca de la cama porque te sacas o sea que te hace salirte de la cama cada mañana no tienes nada tienes algo has tenido algún momento que haya cambiado tu vida y te haya proporcionado un momento de suficiente claridad esas son preguntas que te pueden ayudar a clarificar este proceso yo te puedo decir que cuando yo perdí mi trabajo y me quedé desempleada y caí en toda esta en este caos de la bancarrota que yo te he contado cuando he hecho mi historia yo pasé por esta última un proceso de vida que me ha cambiado la perspectiva y la pasé tan y tan y tan y tan mal que no me quedo de otra que hacerme estas preguntas sin yo saber que estaba buscando mi ikigai no me quedo de otra que preguntarme para qué soy buena para qué sirvo qué el mundo necesita de mí qué talentos tengo y qué me gusta hacer ¿verdad? así que básicamente esa es la información que quiero compartir contigo hoy obviamente no te lo voy a decir todo hoy vamos a seguir elaborando estos temas en el episodio de mañana y así toda la semana y cuando tengas respuestas a estas preguntas lo que sigue es buscar los patrones detectar qué se repite detectar la tendencia por dónde se inclina la balanza podemos hacer un mapa podemos hacer una lista de aquellas cosas que nos empiezan a dar una razón para vivir no es solo una no tiene que ser solo una podemos encontrar varios puntos donde se converge ¿verdad? y yo tengo ejercicios para enseñarte a hacer esto uno de ellos es dibujando los círculos eso es algo que lo elaboraremos durante la semana y lo que vas a poner dentro de cada círculo te voy a explicar este ejercicio ya en el episodio de mañana y bueno otro es haciendo una tabla que eso es algo que lo usamos si has tomado la jornada conmigo o has tomado el programa de fundamentos para emprender lo hacemos algo similar en el ejercicio del fuego no con los cuatro elementos pero le pasamos por encimita le pasamos por encimita no a este nivel de profundidad que vamos a trabajar ahora así que es algo que vamos a tener la oportunidad de entender cómo funciona y cómo lo puedes hacer en el allá en tu casa lo vas a entender aquí en el podcast pero si es algo que te gustaría hacer conmigo que yo te enseñe cómo hacerlo que yo te haga el dibujito que te muestre cómo se hace que te dé una fórmula que lo hagamos de manera integral que se pueda aplicar y no así a lo loco en un episodio de podcast pues te tengo una notición y es que con motivo del aniversario número 6 estaré haciendo un ofrecimiento especial que nunca he hecho antes no es ninguno de los programas que tú conoces que he ofrecido en el pasado es un ofrecimiento nuevo que voy a abrir las puertas solamente por un día y solamente por 10 horas ese día ¿de qué se trata? de esto mismo que estamos hablando vamos a enseñarte a sacar tu ikigai y que de ese ikigai tú puedas extraer ideas de negocio que puedas implementar si estás en el proceso de querer construir un negocio o estás en las fases iniciales de tu negocio y quieres asegurarte de escoger bien lo que vas a hacer para no estar perdiendo tiempo y dinero o a lo mejor me estás escuchando pero estás en duda tienes negocio ya y estás en duda de yo no sé si yo emprendí de mi ikigai yo no siento como esa conexión con lo que estoy haciendo a lo mejor me va bien pero qué infeliz soy haciendo el negocio que estoy haciendo ojo tener negocio no te va a garantizar la felicidad si está desconectado el ikigai ¿ok? así que vamos a compartir todo este proceso y lo voy a hacer de una manera participando contigo en el proceso y vamos a hacer un ofrecimiento muy especial como te dije por tiempo limitado solamente un día solamente 10 horas durante ese día con motivo del sexto aniversario de nuestra Academia Renuncia Feliz pero no voy a decir nada aquí y tampoco voy a decir nada en las redes sociales si quieres saber de qué se trata necesitas entonces entrar al grupo de WhatsApp de este tema se va a llamar así VIP Ikigai grupo VIP Ikigai te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace de WhatsApp para que entres cuando haces clic el sistema se tarda como unos segunditos en lo que abre la plataforma de ay Dios mío de WhatsApp cuando haces clic él como que te va a hacer como un loading y después te abre al grupo de WhatsApp no pasa nada es una transición natural que nosotros hacemos en el sistema entra ahí y una vez estés ahí dentro yo voy a empezar a compartir la información del programa a través de ese foro de lo que se trata este acompañamiento y ahí tendrás todos los detalles la fecha en que vamos a abrir las puertas porque va a ser solamente durante un día y todos los detalles preguntas y todo lo vamos a contestar por ahí no vas a ver nada afuera así que es todo un misterio en las notas está el enlace cualquier duda si no encuentras el enlace pásate por mi página de Instagram el enlace de la biografía también contiene el enlace de este grupo de WhatsApp ok que tengas un feliz inicio de semana gracias por acompañarme en esta serie especial y vamos a estar todas las semanas hablando del Ikigai y de cómo realizar estos ejercicios de una manera que funcione que al menos tu mente entienda cómo funcione que tengas un feliz lunes me despido por hoy y hasta la próxima bye bye y